Llega el verano y todos buscan el sol y agua, mucha agua. Pero la combinación de agua y diversión no siempre termina en buenos recuerdos y fotos divertidas. Los ejemplos trágicos abundan. Según estadísticas oficiales, por año mueren en el país unas 800 personas por ahogamiento. Porque hasta las personas que saben nadar se pueden ahogar. Niños de 1 a 4 años son los más propensos a ahogarse. Más o menos 8.700 de los accidentes que eran en el agua fueron los niños de 0 a 4 años. Para los niños de 1 a 5 años cualquier superficie con agua puede ser peligrosa, incluso la tina del baño donde muchos pierden la vida. Si tú lo puedes alcanzar, trata de alcanzarlo. Si no lo puedes alcanzar, trata de tirar algo. Y si tú puedes nadar bien, coger el nene. Pero en hermosos lagos como el Wiley, la multitud de visitantes en verano lo opacan con accidentes o imprudencias y un trágico desenlace, la muerte por ahogamiento. En cualquiera de estos casos, 5 agencias del orden vigilan el lago y a la gente. Los bomberos cuentan con esta lancha fantástica. Es un camión de bomberos flotante, donde cada segundo cuenta. El bombero Rivera también nos cuenta que los adolescentes y jóvenes hasta 24 años figuran entre los más propensos a morir ahogados en lagos, ríos y playas, por lo que llaman locuras de jóvenes. Consumen alcohol, se arrojan desde puentes o árboles al agua o desde un bote sin saber nadar, nos dijo. Nada supera entonces la eficiencia de algo tan simple de usar como un salvavidas. Hay cinco tipos de salvavidas que se pueden usar, dependiendo de dónde tú estás y qué estás haciendo. ¿Y para un lago es un tipo de salvavidas, para una piscina o una alberca es un tipo? Puede ser diferente, sí. Consulte con los bomberos de su zona. Ellos están ahí para asistirlo y le dirán qué tipo de salvavidas necesita para usted y sus hijos de cualquiera edad. Recuerde, cuando están en un bote, por ley, los niños hasta los 13 años deben llevar puesto un salvavidas, como el cinturón de seguridad en los autos. En caso de salir de picnic a un lago o donde hay una alberca, un río o la playa, los niños deben tener puestos salvavidas todo el tiempo y siempre un mayor de edad supervisándolos. Si van a estar en un bote, como en los autos, debe haber un conductor designado que no consuma alcohol, hay multas y hasta la cárcel si no cumplen. Pues nosotros siempre estamos alerta para lo que sea cualquier accidente aquí o en el agua. Like Wiley, como otro centro de recreación en lagos, ríos y playas, donde el agua es protagonista, habrá incrementos de bomberos y patrullaje a partir del próximo feriado largo de Memorial Day, el 27 de mayo, durante todas las vacaciones de verano, para proteger la seguridad de los que toman precaución, especialmente de los que las ignoran y de aquellos que no saben nada.